Y perdí el arcoíriso Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa ni princesa Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú, me importas tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensita Pero alegro de tus ojos que no muera Y el aroma de tu piel se quede igual Aunque pierde el arcoíriso y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa no sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar Y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor Por el negro, si el canela que me llegan a desesperar Y tú, 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 me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú CC por Antarctica Films Argentina